¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar a ser un boxeador, el RABLOCK Y aquí me encontráis, entrenando para mi primer combate oficial contra otro jugador ¿Seremos capaces de ganar? Aquí estoy, haciendo sentadillas ¡Yeah! ¡Debe ser más fuerte! Vale, ahora voy a practicar un poquito, como se pelea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pienso destrozar, chicos! ¡Pienso destrozarlos, chicos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡El golpe especial! ¡Toma! ¿Qué más vamos a poder entrenar? Voy a hacer un poquito de press banca ¡Pues sí, chicos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Estoy poniendo la caja! ¡Estoy poniendo la caja! ¡Let's go! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Y ahora, golpe especial! ¡Pam! 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 ¡Esquivo! ¡Madre mía! ¡Estoy preparado, chicos! ¡Ha llegado el momento de entrar en nuestro combate! ¡Y en la esquina izquierda! ¡Sanjero deónima vez! ¡Es su primer combate! ¡Y en la esquina derecha! ¡Adriptures de 6-1-2! ¡Tanjero es su primer combate! ¡Es que es el combate! ¡Vamos! 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 ¡No es un poco de pago este tío! ¡Nos estamos pegando! ¡Nos estamos pegando! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo! ¡Lo tenemos! ¡Lo! 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 ¡Bajo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Bajo! ¡Lo! 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 ¡Lo Toma Ahora te he pegado bien, eh Te he pegado bien, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Creo que voy a perder, chicos ¡No! ¡Has dormido! ¡Ronda 3! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ronda 3! ¡Toma! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, Grogui! Siguiente combate, chicos. En la esquina izquierda, la chica de rosa es una máquina. Y en la esquina derecha, Sergio, que lleva una historia. ¡Esta va a ser muy dura! ¡Vamos! ¡Esta es buena, eh, chicos! ¡Me ha ganado! ¡Voy a por ti, voy a por ti a todos! ¡A muerte, a muerte! ¡Esta vez te tengo yo! ¡Me ha vuelto a ganar, chicos! ¡Próximo combate! ¡En la esquina izquierda, Sergio, que acaba de perder su primer combate! ¡Y en la esquina derecha, otro chico que solo ha ganado una vez! ¡Quién va a ganar! ¡Me toquen el combate! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te tengo, te tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, chicos! ¡Este puedo ganarle! ¡Se tiró! ¡Ha tenido miedo! ¡Se tiró! Quien quiere enfrentarse a mí, voy 2-2 ¡En la carrera hacia el... ¡Titulo! ¡Era vez que le entienda! ¡El flote Sergio Tempier! Y en la espina derecha, Sergio, quiere machacar a su clon, a su malvado clon. ¿Quién ganará? ¡Lo tengo! Aquí todavía hay un... auténtico boxeador, no sé ni hablar. Me concentro un montón, chicos. ¡Sí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Me tengo! Y ahora... morirás. Último combate. Señoras y señores, esto es la batalla por el título. ¿Quién de los dos participantes ganará? ¡Os costó imparable! ¡Veremos qué pasa! ¡Tengo que ganar, chicos! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Este es bueno, chicos! ¡Estoy intentando bloquearle! ¡Este es bueno! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Estoy a dos rotas de ser campeón, chicos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy a una, tío! ¡A una ronda, chicos! ¡A unas rondas! ¡A las rondas de la victoria se sacó el campeón de la coluna! ¿Tenéis que llegamos con esta serie hasta el campeonato mundial? ¡Dejad un like! ¡Adiós!